Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a País al Día, el único programa de la televisión dominicana que tiene como eslogan, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Eso les da una idea a ustedes de que el objetivo principal de País al Día es que usted llegue a tener su vivienda. El tema del momento es el coronavirus y lógicamente yo también les voy a hablar del coronavirus, entre otras cosas. Pero yo les voy a hablar del coronavirus desde el punto de vista de las cosas positivas que están pasando en el mundo. Primero, quiero solicitarles que me sigan en las redes sociales, sobre todo en mi canal de YouTube. Lo buscan como César Fragoso, se suscriben al canal y eso les va a permitir ver este programa, los programas anteriores y las orientaciones que de manera continua les hacemos en el mundo de los bienes raíces. Gracias de corazón a las personas que nos siguen en todas partes del mundo, a los amigos de la República Dominicana y a los amigos de los Estados Unidos, los de Europa, gracias de corazón por estar con nosotros. Quédate en casa. Eso es lo más importante en este momento por el que está pasando el mundo. Quédate en casa porque esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si no estás obligado a salir, quédate en tu casa. O haz como hice yo si tienes deseo de salir. Por ejemplo, unos minutos antes de que comenzara el toque de queda, yo bajé del apartamento donde vivo al área del parqueo y wow, qué belleza, mi gente. La calle ya vacía, la tarde con ese sol radiante, una brisa maravillosa que me llegó a la cara, que me hizo darle gracias a Dios por poder disfrutar de ese momentito de tranquilidad, ese momentito apasionado de la vida con relación a lo que es nuestro planeta Tierra, que yo quiero que ustedes vean eso desde el punto de vista positivo de tener esa tranquilidad espiritual que te da la obligación de estar tranquilo. Quédate en casa como lo más importante para que podamos salir de esta pandemia que nos afecta. Entonces, yo quiero hablarles de esas cosas positivas que fuera de la psicosis colectiva por la que atraviesa el mundo, ya están comenzando a pasar. Sí, dije cosas positivas, porque después de todo es mejor mirar la parte, la media mitad llena del vaso que mirar la media mitad que está vacía. Yo me voy desde el punto de vista de lo positivo. Entonces, no podemos dejar que el miedo y la desesperación sea lo que nos arrope por completo y que el coronavirus, además del problema de la enfermedad de la pandemia mundial, también se convierte en un problema personal para los que, gracias a Dios, no estamos infectados por el virus. Entonces, quiero que veamos juntos algunas cosas positivas que están pasando en el planeta Tierra, en nuestro mundo y que yo les voy a ir mencionando. Miren, lo primero es que ya sabemos qué es lo que nos está afectando. Bueno, sí, es bueno saber que nos está afectando un virus que se llama coronavirus, que viene de una gripe de los virus corona y que sabemos lo que es. Ustedes saben por qué eso es bueno. Cuando en el 1981 surgió la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida que conocimos como el virus, como el SIDA, tuvimos dos años para determinar qué era en ese momento lo que nos estaba matando y murieron muchísimas personas alrededor del mundo antes de que se supiera que el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida era lo que nos estaba matando. El virus del SIDA, perdón, el coronavirus, mejor conocido ahora también como el COVID-19, tuvo sus primeros casos en el 31 de diciembre del 2019. 31 de diciembre del 2019 se notificaron en China los primeros casos de coronavirus y el 7 de enero ya se había identificado lo que era. Es decir, 31 de diciembre comenzó una enfermedad a hacerle daño al ser humano, a matarlo y ya el día 7 de enero del 2020, apenas unos siete días después, ya sabíamos lo que era, lo que nos estaba matando. ¿Por qué eso es bueno? Porque desde el punto de vista de la ciencia, eso nos demostró lo avanzado que estamos, lo mucho que hemos avanzado de 1981 al 2020. Cuando ya una enfermedad que nos afecta puede ser descubierto, cuál es la que nos afecta, eso es bueno, porque es el primer paso hacia la solución de sus efectos. Otro aspecto positivo que se está hablando en el mundo son los niveles de cooperación invaluable nunca antes visto entre los científicos del mundo. Los científicos, como seres humanos, quieren, mucha gente son así, o somos así, yo no me voy a sacar, que lo que nosotros descubrimos, que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros podemos emprender es exclusivo. Y en el caso específico de los científicos, cuando están investigando algo, ellos se ocupan de que lo que están investigando no se conozca hasta que llegue el momento en que ya tienen en sus manos la solución. O esas investigaciones que ellos están haciendo no la ponen en conocimiento de los demás porque le pueden quitar su trabajo y otro venir y hacer el, el completar el descubrimiento. Pues con el COVID-19 o con el coronavirus no pasa así. Hoy en día, en el internet, en páginas especializadas con el tema de la salud, existen más de mil artículos sobre el coronavirus hechos por epidemiólogos genéticos, gente de especialistas en el área que ellos están poniendo para el conocimiento de todo el mundo las informaciones que van descubriendo para que luego entre todos se encuentre la salida a esta horrible enfermedad que nos está matando. ¿Qué está pasando también desde el punto de vista positivo para nuestro planeta Tierra de manera global? La disminución de la contaminación ambiental. Si en la República Dominicana, que no es un país que tiene tanta contaminación ambiental por el uso de los vehículos en particular y de todas las plantas eléctricas y de todas esas cosas que tienen que ver con el uso del petróleo, se ha disminuido considerablemente el uso de los vehículos sobre todo. Imagínense en países como China, en países como México, en lugares como Hong Kong. Yo estuve una vez en Hong Kong y yo desde la habitación de mi hotel miré por la mañana, llegué de noche. Al otro día cuando desperté, que miré desde la habitación del hotel hacia la calle, dije Dios mío, no voy a poder salir por la cantidad de agua que está cayendo. Y ustedes saben cuál fue mi sorpresa cuando yo bajé a la calle, que no estaba lloviendo. Lo que yo veía como nublado era el gran, la gran cantidad de contaminación que tiene la ciudad de Hong Kong. Pues eso se ha disminuido en el mundo más de un 90 por ciento porque los vehículos y lo que causa la contaminación, ese CO2 se está disminuyendo de una manera extraordinaria como consecuencia de que los seres humanos estamos prácticamente no haciendo nada de lo que acostumbrábamos a hacer. Entonces, la capa de ozono que protege nuestro planeta Tierra, que es afectada por ese monóxido de carbono y por todas esas poluciones que le llegan, se está limpiando y nuestro planeta está disfrutando de esa bendición. Hay unas imágenes que ojalá que ustedes las busquen en el Internet de los canales de Venecia que estos canales están siempre sucios y ahora se ven unas imágenes tomadas por la NASA donde el mismo canal sucio está limpio y hay peces, muchos peces nadando por los canales de Venecia. Créanme, también yo he tenido la suerte de ir ahí y me encantaría ir ahora porque debe estar bellísimo. Entonces, son de las cosas positivas que están pasando en el mundo. ¿Qué está sucediendo también de manera positiva? Que ya China, que fue el país donde comenzó el tema del coronavirus, ya cerró los hospitales, los hospitales temporales que había hecho. Y eso es bueno porque ellos han disminuido, prácticamente han frenado el avance de la enfermedad. Pero también China afirma, y aquí esto sí que es una buena noticia, ya China afirma que tiene la vacuna contra el coronavirus. Ellos dicen que esa nueva vacuna recombinante contra el COVID-19 ha sido aprobada para los primeros ensayos clínicos en humanos. Eso lo informó el Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista Chino. Dicha vacuna ha sido desarrollada por el epidemiólogo chino Chen Wei e investigadores afiliados a la Academia de Ciencias Médicas Militares de China. Es una grandísima noticia, porque eso es otra cosa. Generalmente, para descubrir una vacuna de un virus nuevo, puede que pasen años, puede que pase un año, puede que pasen dos años. Decir que a prácticamente unos días de haber iniciado el efecto del coronavirus, ya China, país donde inició, tiene una vacuna, es una gran noticia, porque nos da la posibilidad de que en un corto tiempo tengamos una salida a este mal que nos afecta. ¿Qué otras cosas hemos aprendido, mi gente? ¿Tenemos una mejor higiene? Sí, los seres humanos hemos aprendido a lavarnos las manos. Ahora hay muchos anuncios que nos indican que debemos usar por lo menos 30 segundos para lavarnos de una manera correcta las manos. Definitivamente, el mundo está teniendo cosas positivas como resultado del coronavirus que vamos a seguir viendo en nuestro programa. Pero antes de la pausa, quiero sugerirles que vean en la pausa un infomercial de un excelente proyecto de apartamentos que yo tengo disponible, listo para entrega en Santo Domingo Este, por los frentes de Ainamosa. Si usted se quiere mudar mañana, mire con mucha calma el infomercial que es parte de la pausa. Si Dios lo permite, continuamos con el tema después de la pausa. Adelante.